Y esta chilena es para mi tinto Oaxaca y bailele Y con esta chilena saludamos A los compas de visión musical Y puro pa' delante compadre Y ahí te va con vaplástico básquet Y bailele sabrosito Y este saludo es para toda la gente En el platono guerrero ¿Cómo se baila compadre? Y el saludo es para mi compa Anastasio González De San Juan Piñas Y se baila sabrosito Y ahí te va compa Armando Ramírez Y puro San Juan Piñas Compadre Uy, uy, uy Y ahí te va compadre Y esto es La Marca de Oaxaca Y ahí te va compadre Y ahí te va compadre Y ahí te va compadre Y ahí te va compadre